Así es, señor Juan José Rosales, las autoridades municipales de Taretan, en voz del presidente municipal Julio Chávez Zavala y de la primera dama del municipio, la señora Mari Dimas, pues invitan a la población y a todos los habitantes del estado de Michoacán a participar y ser parte de esta expoferia de la caña Taretan 2019 que se habrá de realizar del próximo 23 de febrero al 3 de marzo, una semana de actividades en donde pues tanto productores locales de Taretan como de la región pues serán presentes en esta expoferia para ofertar sus productos y sus servicios, también pues para conocer lo que Taretan produce como la caña de azúcar con el ingenio Lázaro Cárdenas, así como pues la guayaba que en últimos años ha ganado un importante terreno en la producción agrícola en este municipio y que se está exportando a varios países, la caña sobre todo de la zona de Taguejo. Pues así señor, la invitación está puesta para el próximo 23 de febrero, empieza la expoferia de la caña Taretan 2019 y pues veremos qué tal se pone.